Me llamo Miguel Nonay, viajero con silla de ruedas, y en esta videoguía sobre Macael, Javier desafiará a la gravedad, Eva se dará un paseo y yo me daré un masaje. Nuestro viaje por la provincia de Almería nos lleva hasta Macael, la tierra del mar, para conocer cómo de unas piedras salen auténticas obras maestras. A la entrada de Macael encontramos plazas de aparcamiento reservadas a personas con silla de ruedas. Desde el inicio de nuestro paseo nos llama la atención que Macael está hecho prácticamente todo de mármol. De Macael, claro. Para comprender mejor esta tradición ligada a la extracción y transformación del mármol, visitamos su centro de interpretación. Nos encontramos en el centro de interpretación del mármol de Macael, y ahora estamos frente a dos de los leones de la Alhambra, que fueron hechos con el mármol de aquí, de Macael. Lo primero es que me gusta hacer una introducción con esta fotografía, para que os pongáis en situación. Su primer roce con las cantadas empezaban con 7 y 8 años, porque este oficio ha sido aprendido siempre de padre. Y con esto se pulían. Sí, agua y pasar, agua y pasar. Y de eso están hechas las pulidoras, ¿no? Exactamente. Increíble. Entonces era el cantero y también era un poco artesano, porque también tenía que tener esa habilidad así de un niño, de crear esta maravilla de un bloque. Tú imagínate esos 10, 12 horas así, con ese movimiento de boneca. Sí, sí, sí. Increíble. Y hierro, porque... Había que comer bien, ¿eh? Mira, a lo fino que lo llegamos a triturar. ¡Hostia! Sí, sí. Sí, sí. Parece harina, ¿no? Espectacular. Carmen nos explica perfectamente la importancia que tiene el mármol en la zona y que ha convertido a Macael en un referente internacional. Y por si esto era poco, además hay baños adaptados. Tras la fantástica visita al centro de interpretación, continuamos descubriendo Macael, la tierra del mármol. ¡Perdíaz! Tras un paseo muy cómodo, con silla de ruedas, tomamos de nuevo el coche para recorrer 7 kilómetros y seguir profundizando en la tierra del mármol. Estamos en una de las canteras de Macael. El mirador de Cosentino. Claro, esta cantera... Esto es fantástico. Es de Cosentino. La empresa de Cosentino, aparte del Cirectone y del Dexto, pues produce Blanco Macael. Y además ha construido un mirador fantástico, accesible y para todos. De nuevo y con el coche, nos desplazamos a otra zona de estas canteras. Nos encontramos ahora en el mirador de las canteras. Es otra forma de poder ver ese recurso tan importante y que ha convertido en un referente internacional a Macael. Es increíble el mirador de las canteras. Y esta es la visión 360 que os va a encantar. Estamos en Almería, accesible. Aquí termina nuestro recorrido por el mármol de Macael. Espero que os haya gustado tanto como no. Soy Miguel Nonay, viajero con Silla de Ruedo. Gracias por acompañarme. Podéis seguir viajando conmigo en mis redes sociales y canales de vídeo. Que veis en hora punta. Que veis en hora.